A raíz del 7 de septiembre y el 5 de septiembre, pues el UMPA ha decidido un proyecto que atendiera un sector de la población que muchas veces queda olvidado. En el caso de Cojutla, pues muchas de sus escuelas y lugares de esparcimiento fueron afectados, pues lo que impidió que los jóvenes tuvieran alguna distracción o bien pudieran convivir entre ellos mismos. Muchas veces de estas escuelas, aparte de ser afectadas, también fueron utilizadas como centros de acompio o bien como refugios. En este sentido es que el día de hoy estamos inaugurando un espacio, que es un espacio seguro, donde pretendemos que los jóvenes y las jóvenes puedan aquí desarrollar un fin de actividades que vayan en proveer su crecimiento, fortalecimiento de sus liderazgos, pero sobre todo que se vincule con la reconstrucción, con la reconstrucción del tejido social, más que de la reconstrucción física. Queremos seguir potencializando estos liderazgos que estuvieron a partir del sismo y bueno, que puedan seguir contribuyendo a su comunidad. Claro que el trabajo que, como lo mencionaba nuestra antecesora, va en favor de que los jóvenes puedan tener un espacio digno y que también ustedes puedan apuntalar las acciones que se han derivado a partir del sismo y también en lo que se venga en lo subsecuente, porque no toda la vida vamos a estar trabajando para la reconstrucción del sismo. Yo tengo la seguridad de que primeramente Dios en algunos años, más bien en algunos meses, vamos nosotros a poder ya empezar a hablar de otros temas que no sean necesariamente el sismo, porque hoy lamentablemente casi todas las acciones que realizamos van de la mano con el tema de la reconstrucción, con lo que se está generando para poder mejorar las condiciones de vida a raíz del sismo. Definitivamente creo que este espacio va a ser un espacio digno de la juventud, digno de la propuesta de los jóvenes en Cucutla, y no nada más en Cucutla, sino de toda la zona más oponente, y que podamos ser un bastión importante para los diferentes temas que vamos a desarrollar en el municipio de Cucutla. Éxito, enhorabuena, y que esto sea en beneficio de los jóvenes, pero especialmente de Cucutla. Muchísimas gracias y que estén en este espacio. El ayuntamiento ha venido generando una serie de cabildos permanentes, cabildos extraordinarios incluso, y una de las situaciones emergentes fue rescindir de la renta de algunos inmuebles. Ese dinero que se estaba generando para la renta de los inmuebles de la instancia de la mujer, la instancia de la juventud y algunos otros, se fueron ahorrando para la reconstrucción de nuestro Cucutla, de nuestro municipio y para otros quehaceres administrativos, y por eso surgió este trabajo en equipo en la gestión, para que un espacio seguro a través de todas esas instancias que acabo de mencionar, sea la instancia de la juventud que podamos todavía nosotros ocupar dentro de nuestro municipio para las y los jóvenes. Después de nosotros, de no tener inmueble de la instancia, teníamos que hacer las gestiones pertinentes para que hoy Cucutla pueda tener, pueda seguir teniendo este espacio para la juventud, un espacio como la instancia de la juventud que teníamos, con talleres, con cine debate, con recreación también, con algunos cursos como el de inglés, como el de guitarra, como el de canto que también teníamos en nuestra instancia de la juventud. Hoy es una realidad y quiero pronunciarme para que sigamos velando por el sector de la juventud, porque no quiero dejar pasar este importante hecho, porque el esfuerzo que hoy estemos aquí es gracias también al director de la biblioteca. Este espacio, el segundo piso de la biblioteca, es un espacio que estaba destinado para algunos talleres propios de la biblioteca, hoy se está destinando hasta el término de la administración para que los adolescentes, las y los jóvenes puedan tener este tipo de talleres también aquí en nuestra biblioteca regional. Muchas gracias al ingeniero Parra, a Trini, a todo su personal, que sin ellos, la verdad, muchas de las cosas no pudiéramos haber completado el diálogo. Muchas gracias y pues que viva la instancia de la juventud, que viva la juventud de Cojunta. Muchas gracias. Pero gracias a acciones como esta, podemos brindarle a un sector de la población, que es muy importante, que prácticamente somos la tercera parte de la población, atención directa. Esta instancia va a poder ayudar a atender a los jóvenes con pláticas, con asesorías, vamos a poder vincular hoy la instancia de Cojunta y además el equipamiento que tiene de Centros Poder Joven para que puedan tener mejores condiciones en este mismo vínculo, que puedan venir a hacer sus tareas los jóvenes, que puedan recibir programas y atención psicológica. Y esto es algo muy importante, porque después de un sismo, como bien lo decía la diputada, tiene que haber una atención en temas espirituales, una atención en temas psicológicos, para que los jóvenes puedan seguir adelante, puedan salir en todos los sentidos. Y nosotros, por parte de la instancia estatal, vamos a vincular los programas de emprendimiento, de medio ambiente y también de voluntariado para poder atender este gran municipio y que próximamente pueda estar de pie y podamos vincularnos en todos los sentidos. Y bueno, vamos a estar trabajando muy de la mano, vamos a estar trayendo los programas en este sentido y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y a los jóvenes de este municipio. ¡Gracias!